¿Están los viajes? Sí. Ah, perfecto. ¿Cuál de estas banderas es de Albania? ¿A, B o C? La C. Elegiste la de Afganistán, la de Albania es la del medio. Esa es. Taina, ¿cuál es el código YATTA del aeropuerto de corriente? O sea, las tres letritas que identifican la ciudad. La C. Que necesariamente son las mismas siempre, ¿no? La C, supongo. ¿Cómo? Se me hace que la C. Se me hace que la C. La C que la C. No caía corriente esa. Bueno, la que usted eligió es incorrecta es la de Catamarca. No. La del aeropuerto de corriente es la primera, la C-N-Q. Imael, ¿cuál es el alemán emblemático de Malasia? Malasia. En esta bola viajera por 2.000 pesos cada respuesta correcta. El B. El B. El B. La respuesta es incorrecta. Usted eligió el dragón de Cómodo, que es de Indonesia. Cómodo, perdón. ¿Le quedaba cómodo? Claro. El tigre malayo, que es la opción A, es el emblemático de Malasia. Y también estaba el búfalo de agua, que es de Vietnam, de la otra foto. Dos mapas. Hermosos todos. César. Sí. Vuela, vuela, vuela viajera. ¿Cuál es el escudo nacional de Chile? Sí, sí, sí. Le, le, le. El A. El A. Escudo nacional de Chile. La respuesta es correctísima. Después estaba Bolivia y Venezuela. Sí, sí. Marian. Sí. ¿Cuál de estas iglesias está en Buenos Aires? La C. La C. Incorrecto. Usted eligió la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Villa Carlos Paz, que debería saber. ¡No! Bueno, la parroquia San Nicolás de Bari es la que está en Buenos Aires. La otra queda en Salta. Así que avanzamos con Fabricio. Para saber, Fabricio, en esta bola viajera, ¿cuál de estos museos está en Londres? El C. ¿C? Sí. Incorrecto. ¡Oh! Eligió el Museo Egipcio, que está por supuesto en el Cairo. La B es el Museo del Prado, que está en Madrid. Y la opción A es la que está en Londres, que es The National Gallery. ¿Ves? Perfecto. Hasta acá la bola viajera, señores. ¿Cómo? No puedo ser para algunos sí, para otros no. Tenemos, Bebe, la tabla de posiciones para repasar. Claro que sí. Lídera César con 14.000 pesos. Lo sigue Mariam con 12.000 pesos. Lucía y Fabricio, 7.000 pesos. Ismael y Taína, 0 pesos. Señoras y señores, nos vamos acercando al final. Atención, César va liderando con 14. Llega lo que empieza a definir al primer finalista de la noche. Bienvenidos al desafío de la bola contra el reloj. ¡Oh! La descoce, eh. Sí. Bravo, 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 bravo. Mucha gente que me viene a ver, para pedirme plata, ¿no? Pero no, que me viene a ver por la armónica. Bueno, desafío contra el reloj. ¿Está preparada Lucía? Esto es terrible, Lucía. Un minuto, mil pesos por cada respuesta correcta. Sí. Todo va a tu casillero y acá puede haber un gran finalista. Recordemos que César es el puntero con 14, ¿correcto? Así es. Bien. ¿Está lista? Sí. Lucía, minuto en el aire y dice, ¿de qué color es el increíble Hulk? Verde. Correcto. ¿Cómo se llama el perro que viaja con pierna doy una? Paso. Patán. ¿Cómo se llaman las bailarinas que acompañaban a Yusha? Paquitas. Correcto. ¿En qué provincia nació el chaqueño Palavecino? Salta. En Salta, correcto. Según el rociador de carnaval, ¿cómo es el bombero? Loco. Bien. ¿Cómo se llama el niño humilde de los cuadros de Antonio Berni? Juanito. Claro, Juanito Laguna. ¿De qué país es capital la ciudad de Atenas? ¿Atenas? Grecia. Grecia, correcto. ¿Cuál es el nombre de pila del inventor apellidado Tesla? No, paso. Nicola. ¿De qué color es el traje de Dick Tracy? Negro. Amarillo. ¿De qué nacionalidad es Jean-Claude Van Damme? Alemán. Belga. ¿Cuál es la capital de Bélgica? No, no la sé. Paso. Bruselas. ¿Cuántos premios Oscar ganó Gustavo Santaolalla? Dos. Correcto. ¿Qué líder afroamericano dijo? Yo tengo un sueño. I have a dream, Martin Luther King. ¡Qué lástima! Te di los últimos segundos a ver si la pegabas porque no íbamos a tener tiempo a hacer otra. En favor tuyo. Hasta acá entonces, ¿verdad? Como bien dice el grab. Llega a 14.000 pesos. Correcto. Bien, 14.000 para Lucía. Vamos a pasar ahora con Taína que está esperando fervientemente. Miedo. Miedo, miedo, miedo. Más miedo. Tranquila, Lucía. Perdón, Taína. Taína. ¿No te querés llamar Lucía o no? Tranquila, Taína está lista, preparada, minuto en el aire, desafío contra el ojo y dice... ¿En qué continente se encuentra la isla de Hawái? Americano. Pacífico. ¿En qué año fue derribado el muro de Berlín? 1989. Correcto. ¿Qué estado ocupa un enclave dentro de la ciudad de Roma? No sé. Vaticano. ¿Qué magnate es el fundador de la CNN? Ay, no, no me lo guardo. Ted Turner. ¿Quién es el cantante de los Guns N' Roses? Axl Rose. Correcto. ¿Quién presidió Venezuela desde el 99 hasta el 2013? Eh... Chávez. Hugo Chávez, correcto. Según la serie, ¿cómo se llama La bruja adolescente? Sabrina. Correcto. ¿Qué programa condujo Nicolás Repete en el año 91? Eh... La noche... No, no. Fax. ¿A qué edad fue crucificado Cristo? 33. Correcto. ¿Qué apellido tiene el vecino y amigo de Pedro Picapiedra? No, no sé. Mármol. ¿Qué tanguero era apodado Pichuco? Eh... Astor Pichazola. Aníbal Troilo. ¿Quién acompañaba al oso yogui? No sé. Bupu. ¿Qué país fue el primer ministro? Simón Schpérez. Ah... Israel, Israel. Qué bonito es Israel. Estaba bien, Oráculo. Me quedé pensando en eso. Qué lindo que estemos alineados. Usted por acá y yo por allá. Porque me parece que nuestra primera pregunta estuvo mal formulada. ¿En qué continente se encuentra el país de Hawái? ¿Estamos hablando del Pacífico o estamos hablando del mar, no? El continente, ¿no? Claro. Usted dijo... Americano. Americano y es correcta la respuesta. Esos mil pesos van adentro. Muy bien, señorita. Muy bien, señorita. Lo dejamos para el final para no perder tiempo. Continuamos con César. ¿Está preparado? Perdón, Ismael. Ismael. Ismael, disculpame, me adelanté. Qué flaco. Me adelanté, me adelanté, me adelanté. 27, Oráculo, porque la de Israel la dijimos recién y la eliminamos. Arrancamos de la pregunta 27. Estamos listos. Minuto en el aire y dice, según la Biblia, ¿qué mar dividió Moisés? El Mar Rojo. ¿Qué edad comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente? No, no. La Edad Media. ¿En qué grupo participa Quique Teruel? En Los Nocheros. Correcto. ¿Quién dijo la democracia se come, se cura y se educa? ¿Cuál es la democracia? No, pasa. Raúl Alfonsín. ¿Quién escribió el libro El Nombre de la Rosa? Humberto Eco. Correcto. ¿En qué país nació William Shakespeare? Inglaterra. Correcto. ¿Cómo se llama el hilo sintético que se utiliza para pescar? Tanza. Correcto. ¿De qué unidad es medida la onza? Unidad. ¿Unidad de peso? De peso. ¿De qué continente es originario el caucho? Americano. Correcto. ¿Cuál es la capital de Ucrania? Kiev. Correcto. ¿Quién es el marido de Alia Gutmann? Paz. Sebastián Warnreich. ¿Cuántas veces fue electo presidente Juan Domingo Pedrón? De dos. Tres. ¿Por qué apodo es más conocido Alejandro de Macedonia? Alejandro. Alejandro Magno. Lamentablemente no llegó a tiempo. Total entonces para Ismael. Hasta el momento.